El Ministerio de Comunicaciones inaugura trabajos de reordenamiento frente al Centro Universitario de Chiquimula. Que aquí han habido una diversidad de accidentes, tanto en la pradera como aquí en este acceso al Centro Universitario, han muerto más de 10 personas. Muchas muertes ha cobrado el problema del tránsito. Estemos poniendo la primera piedra de un proyecto que viene no solo a beneficiar la circulación de los vecinos, sino que viene a darle tranquilidad, pero sobre todo a proteger a los vecinos de Chiquimula. Entonces este proyecto no solo va a dar seguridad vial, sino que también va a traer desarrollo al departamento de Chiquimula. Cualquier obra o cualquier proyecto que sea en beneficio de la sociedad, pues claramente va a tener un gran impacto en todos nosotros. Definitivamente sin sus buenos oficios, el ministro Zinibaldi, este proyecto no sería una realidad. Entonces yo creo que es la manera en la que debe proyectarse un funcionario de gobierno. Por el beneficio de todos los guatemaltecos, que tenemos que trabajar para llevar el desarrollo a las comunidades, a los municipios, a los departamentos. Hacemos una breve pausa, no cambia.